Más de 4.000 juguetes fueron entregados a niños de Santiago Tuxtla por parte de la presidenta municipal Claudia Guadalupe a Compa Isla, en un acto que ocurrió sin mayores contratiempos gracias a la disposición y organización del personal del ayuntamiento que ella encabeza. Un espectáculo de risas, buen ambiente, pero sobre todo magia, permitió la llegada de los Reyes Magos a Santiago Tuxtla, mismos que se materializaron en Melchor, Gaspar y Baltasar, que trajeron consigo miles y miles de juguetes para que ningún niño de este municipio se quedara sin sonrisa. En esta entrega de juguetes participaron además de los Tres Reyes Magos y el payasito Barrito Show, estuvieron presentes directores del área del ayuntamiento, así como el exalcalde Raúl Sosa González, el presidente del DIF municipal Ociel Karim Sosa Compa y el joven Mauricio Sosa Compa. Nosotros hacemos este evento no para la entrega exclusivamente de juguetes, ya que solo es un detalle para disfrute de los niños. Hicimos y realizamos este evento porque es una oportunidad para que los niños y sus padres convivan, no por lo material, sino por dar el tiempo a nuestros hijos. Fueron las palabras de una emocionada alcaldesa, Claudia Guadalupe a Compa Isla. Lo que estamos haciendo este año, como lo hemos venido haciendo año con año durante esta administración y la anterior, es darle solamente un pequeño detalle a nuestros niños, porque no queremos que esta fecha tan importante para todos ellos pase por alto. A lo mejor para nosotros los adultos es un simple juguete, para los niños no, para los niños significa mucho. Y no queremos que esa magia se pierda entre los niños. En las imágenes, Vicento Celos Arana y Emanuel Chagala en la voz.